¡Suscríbete al canal! Sí, no importa, al fin de cuentas, vamos a ser todos los equipos. Pues la cubeta, de hecho la cubeta nos salvó el trasero en el episodio pasado. ¡Cale el globo! No vi qué decía, pero supongo que tengo que llegar a la meta. ¡Más adelante hay un oro de enemigos! Gracias por el aviso, Pearl. ¿Y qué es eso? Una... no sé qué es. Una lonchera. La cubeta es genial porque puedes hacerlo desde arriba y los matas. Ah, los dióvales blindados, no sé qué decía, pero bueno. ¡Woo! No, vaya, sí que hay muchos enemigos, ¿eh? Ah, rayos, no, garré. Oye, ¿hay algo aquí escondido? No, no hay nada. A veces hay cosas escondidas. Espera, tal vez sí hay algo escondido y no lo veo. No, no hay nada escondido. ¡Ah, hijo de perra! Ah, solo me mejoró. La cagué yo, la agarré a mi sentado. Lo desperdicié por completo. Coño. Ve octo calamares, ten cuidado. Ah, como que eras tú. Estabas ahí, creí que eras uno de los que solo se asomaba y disparaba. ¿Dónde está el que me está disparando? Ah, ya lo ve. Y solamente esas moneditas. Bueno, no son monedas, son huevos de salmón, creo. Vámonos. Por este camino. Por la zona de alta es más fácil. Ah, y las bolas hámster. Vamos a limpiar el campo. Creo... Sí, la tomaré. Para poder matarlo con estilo. Bueno, si tan solo pudiera pasar. Ah, rayos. No tenía que matarlo, solo avanzar. Bueno. Esto me recuerda mucho a un nivel de God of War. En la que tienes que pasar y los arqueos te están disparando. Y tienes que ir pujando una caja. ¿Cuál era ese God of War? ¿El de PSP? Nunca sé cuál es el orden de los God of War. Porque yo jugué a los del PSP. Dude, es igualito. Y luego hay que subir la torre. Qué genial. A ver, este es el wey de allá. No lo quiero con vida. Mucho menos ese chiquitín. Pero no se está acercando. Así que no, desperdóname esta vez. A ti no. Hola, señor globo. Ah, un láser. ¿Cómo subo aquí? Ah, esponjas. Ah, sí, hacemos un escalón chiquito. ¡Woo! ¡Ay! Oh, y son los que aventan bombas aquí. Oh, entiendo por qué necesitaba el asco. Podría usarlo para matar a este wey de distancia. Sorprice, mother fuck. Oh, carajo. Bueno, ese wey va a caer. ¡Adiós! ¡Ah, tú sobreviviste! Pensé que lo mataría también. ¡Ah, emboscada! Ay, bombas tengo el disco. No me sirve. Ese hundió en mi tinta. ¡Dude! ¡Quiero matar a este y maté al otro! Mira, este wey me la está haciendo de tos. Me pondré detrás de él. ¡Verga! Los veo hasta allá arriba. Ok, chicos, ya volví. Y como pueden notar, perdí otra vida. Lo que pasa es que cuando estaba subiendo, el gordito de las bombas me mató. Igual, tú me enlaces solo para matar a este imbécil. Bueno. Podemos irnos sin problemas. Y ya está. Vaya, qué asco, me morí. Justo al final del nivel. Los tengo que repitar otras dos veces. Una gorra bien fachera. Y creo que es la primera misión que hacemos. Ven. Hagamos esta. ¡Súbete a su moto! No necesito más. Con esa canción me bastó. Esa referencia de las gods. La bola hamster. Hace rato que no la usábamos. Digo, menos mal no la usé hace rato. Acabo con el malo. Boss time, chicos. Primer boss time, técnicamente. ¿Por qué siento que te he visto antes? ¿Hola? ¿Tu guía personal es del abismo? El Octo Samurai. Bueno, hay que romperle la... ¡Shit! Creo que nos... ¡Eso puede pasar! Si... Si nos mata, se resetea el combate a full. Ahora, es un buen combate. Ahora que lo pienses porque... Como él... Puede mandarnos a la mierda. Si no lo puedo, spamear. ¿Por qué pasa eso? Intenta matar a la espalda del güey. Ok. Por el cul. Bueno. Afortunadamente hay algunos monos que... Puedo usar a mi beneficio. ¿Por qué estás en un monociclo? No. Casi. Matete atrás de él. Bien, bien. ¡Atrás! En lo que se da... ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Vergachu! ¡Woo! Creo que ese no les dio. ¡Oh, la salve! ¡Aléjate, aléjate, 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 aléjate! Ponerse en estos repas sirve bastante. ¡Hello! Está muy tintado. ¡Bien! ¡Cada vez más cerca. ¡De tu destrucción! ¡Ay, güey! ¡Eso no fue nada! ¿Lo vencí? ¡Oh, no! ¡Ni siquiera estuve cerca! ¡Primera fase, coño! ¡Oh, no! ¡Ni siquiera estuve cerca! ¡Primera fase, coño! ¡Genial! ¡Su rodillo sí se hizo más grande! ¡Como mi gancho! ¡Ahí viene el octomoto! ¡Mantete a distancia! ¿Octomoto? ¡Ah, claro! ¡Ahora tiene sentido! ¡Su puta madre! ¡Rayos y centellas! ¡Cuánto no cubre esta cosa! ¡Uf, buena! El riel me salvó. Bueno, la barda esta de mierda. Es un riel. Bueno, ahí lo tuve con un ataque. Te crees muy malote porque tú no estás en una bolita, ¿verdad? Vas a morir en cualquier momento, zorra. Ahí está. Lo reventé. Ahora reventémosle el culo. ¡Una más! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡No! ¡Más velocidades! No me gusta esa pose. A mí tampoco. ¡Oh, ok! Está haciendo un splat. Pero es más fácil de golpear así. ¡Ay, wey! ¡Me salvé por los pelos! ¿Se dan cuenta de que morir aquí en este momento no es buena idea? A resetear el jefe desde el principio. Esto es una mierda. Bueno, creo que no es el principio. Creo que es desde esta fase. Sí, es desde esta fase. Ok. No estuvo tan de la verga. ¡Ay, wey! Ya, wey, espérate. Eso no me hizo ni madres. Eso sí le pegó. ¿Qué vas a hacer? Ok. ¡Zigzaguea! ¡Zigzaguea! ¡Puta madre! Mira, si lo toco le hago más daño a ti. ¡Qué cabrón! ¡Ya, wey! ¡Eskívalo, 8! ¡Es un trato! ¡Es un trato! Mira, ahí está. Lo estamos entintando. Cabrón, queríamos hacer el... El impactito ese que haces en el piso, ¿no? Del circulito. Su ataque giratorio. ¡Buena! ¡Listo! ¡Ya, ganamos! ¡Y solo nos tomó un chingo! ¡Ya no puedo renacer, mierda! ¡Conseguí un gorrito! Pero bueno, técnicamente aún queda bastante tiempo, así que vamos por acá arriba. Estuvo bastante intenso. El pulpo se va por el agujero. Calao Oriental. ¿Decía calao? ¿Qué es eso? No tengo ni idea de qué es eso. Tal vez lo leí mal. ¡Oh, mierda! Cala, ¿no? Sí cala. Puedo usar el pincel. Sugerida. Si se fijan, es un... De hecho, en Mario 3D World hay un algo muy igual a esta cosa. Algún día queremos Mario 3D World aquí, en el canal. El chiste es vencer a los enemigos y no romper las cajas. Porque sí, son cajas. Y están todas entintadas. ¡Madres! ¡Ay, güey! Ahora entiendo por qué la escopeta era la que te recomendaban. Sí, porque no puedo ir así. Bomba, disco. ¡Deja de disparar, hija de puta! Bueno, eso también sirvió. Voy a cambiar de arma. La cagué. Sí, me voy a poner la... La escopeta. Pensaba que habría enemigos voladores. Por eso usé la... El... El pincel. Pero no son enemigos terrestres. Así que... Lo malo de este es que no puedo estar mucho tiempo con el escudo. Porque... O sea, con la sombrilla. Porque luego lo suelto y va a estar... Rompiendo cajas al imbécil. Así. ¿Ven? Quería mostrarlo. Pero no quiere caerme. Si se abre la sombrilla, cagamos. Puedo abrirla, pero sin moverme yo. ¿Qué sería más útil? ¿Por qué no se me abrió el puto escudo? Estaba yo... Me quedé quieto porque estaba esperando que se abriera la sombrilla. Pero no se abrió. A ver, aléjate, aléjate, aléjate. Ahí. No alcanzan. Eso sí, alcanzó. Y muere. Eh, ¿por qué no? Esos no parecen amigables, ¿verdad? No, para nada. Y están en los tentáculos. Fuga. ¡Pierda! Para los que no sepan... No es... Cuando estás así, sin la armadura, te mueves muy lento. Por eso estaba tratando de saltar para esquivar el ataque. Pero por lo que veo... No funcionó. ¡Headshot! ¡Ay, cabrón! Mira, lo ves muy lento. Vamos, armadura. Esta cosa tiene... Va... Tiene tanto alcance. Parece que sí. ¿Que a dos disparos es neta? Creo que podría aventarle una bomba. Un disco de bomba. ¡Ahorita la mierda! Me estoy esperando el güey. Ah, no tengo bombas. Apenas me acabo de dar cuenta. Creí que tenía discos. El disco es tú. ¡Tú! A ver... Aquí vienen más. Pero necesito estas... Armaduras... ¡Oh, no! ¡No mames, hijo de la verga! ¡Recárgame en chinga! Estas cosas son peligrosas. ¡No te pongas en zigzaguear! ¡Oh, ja! No, pues estuvo... Estuvo intenso ese nivel. Perdí un montón de veces. Y con eso ya reconectamos... El... Metro C... Con el D. Así que vamos a... A terminar... Vamos a llegar de una vez a la... Pieza. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Pulpo y cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky. Tratar de dominar el mundo. ¡Ay, no! ¡Es uno de cajas! Ok, ya. No, hasta aquí le vamos a dejar el video. Esto va a tomar un chingo. ¡No mames! ¿Qué es esa mierda? Voy destruyendo cajas para que la forma sea como lo de la izquierda, ¿de acuerdo? No mames. Les dije que estas cosas iban a ser... Ay, satánicas. Y luego esta arma se mueve a lo loco. Dispara a lo loco. ¡Dude! ¡Para una llave! Ok. No, ¿sabes qué? De vuelta al tren. Vamos a dejarle aquí el video, chicos. En el próximo episodio de vamos a jugar Splatoon 2 de Auto Expansion y creo que perdiste dinero. Demones. Iniciaremos con ese nivel. Conseguiremos la pieza que nos falta y haremos toda esta línea que no sé cuál es. La línea H. Sí, para ir bien, ¿no? Así que... Tienes que a mí de la primera vez que huyo de una misión, ¿no? Eso ha sido todo. Yo soy Takuma y nos vemos hasta la otra. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!